Hola, soy ObiJuan, este es el videoblog del 24 de enero del 2016 y os voy a hablar sobre la implementación del procesador Simplex en FPGA utilizando herramientas libres. Y es que en las FPGAs podemos implementar cualquier circuito digital, por ejemplo un procesador. A mí me gustan muchísimo los procesadores y la arquitectura de los procesadores, así que para aprender más Berilog y aprender estas herramientas libres, pues he empezado por sintetizar el procesador Simplex, que es un procesador educativo holamundo, extremadamente sencillo, que fue creado por el profesor Gregorio Fernández en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Teleco en la Politécnica de Madrid. Gregorio fue un profesor mío, me dio clases en el año 1995, hace ya una eternidad, pero me supo transmitir ese interés por cómo funcionan los procesadores por dentro, porque hasta entonces pues solo los habíamos programado, pero en la asignatura de fundamentos de computadores pues empezamos a ver las tripas de cómo están hechos estos procesadores. Y es una asignatura tremendamente didáctica porque él creó un procesador que denominó Simplex, que es extremadamente sencillo, que solo tiene 8 instrucciones, que tiene una memoria RAM con 512 palabras de 12 bits, un registro, un único registro de 12 bits, un solo modo de direccionamiento y dos periféricos, un teclado y una pantalla. Y ya esto te sirve para poder entender pues cómo funcionan los procesadores. Y como a mí la asignatura me gustó mucho, pues he decidido implementar este Simplex en la FPGA, en la tarjeta Ice Stick, utilizando las herramientas libres. Y esa implementación la he denominado Simplex F. La F viene de FPGA. Simplex F es 100% compatible con Simplex, es decir, a nivel de máquina de cómo se programa es exactamente igual. Lo que pasa que la implementación es diferente, es una implementación un poco más moderna, ya basada en Simplex como si fuese un microcontrolador. Le he añadido alguna instrucción nueva, que es esta Wait, para poder hacer esperas. Tiene una frecuencia de 12 MHz. La frecuencia máxima podría llegar a ser en torno a unos 50, 55, 56 MHz. Y este es el aspecto que tiene para implementar este Simplex. Yo he utilizado la tarjeta Ice Stick, que de momento es una de las pocas que podemos utilizar con las herramientas libres. Cualquiera que utilice este modelo de FPGA o el de 8K nos valdría para sintetizar a Simplex. Pero yo he partido de esta de la Ice Stick, con un cable de extensión de USB y una carcasa que sea la impresión 3D, para tener yo aquí mi modelo de Simplex, como si fuese un ordenador que te compras. Pues bien, Simplex está implementado en el lenguaje de descripción hardware Berilog. Todo el código lo tenéis aquí en el repositorio del que podéis aprender. Pero esto, al final, cuando programas el lenguaje de descripción hardware, realmente este texto de aquí es una descripción. Esto te describe todos los pines, todos los cables, todo lo que hace cada uno de los bloques de los autómatas. Sin embargo, yo pienso en imágenes y siempre que hago diseños de hardware, me gusta hacer los dibujos. Así que básicamente lo que tenemos en este fichero Berilog es esta imagen de aquí, pero traducida al lenguaje. Entonces, para entender el código, lo mejor es ver esta imagen y ir viendo como he llamado a los cables y todos los componentes que tiene. La implementación de Simplex F no es igual a la de Simplex que hay en el libro de texto, sino que la ha hecho un poquito diferente, pero el funcionamiento es igual. Pues bien, vamos a empezar a utilizar nuestro Simplex. Para ello, nos vamos aquí al repositorio de GitHub, en la pestaña de wiki donde tenéis toda la información y todos los ejemplos que he hecho. Pues os vais aquí a la pestaña de código, que ya la tengo aquí abierta. Y bien hacéis un fork de este repositorio o lo clonáis directamente y empezamos a trabajar ya con él. Una vez que lo habéis clonado, os metéis en el directorio Simplex FPGA Berilog. Y lo primero que hacemos es sintetizar el Simplex. Pero, para sintetizarlo, para crear este hardware, necesitamos meter en la memoria RAM, pues un programa. Podemos meter el programa que nosotros queramos, cualquiera de los que ensamblemos para Simplex, pero yo he creado uno que es un bootloader. Lo vamos a ensamblar así, utilizando el Simplex Assembler, ese SM, y ensamblamos este bootloader. Este programa lo que nos va a permitir es, se graba en las posiciones iniciales de la memoria de Simplex, y nos va a permitir a través del puerto serie cargar otros programas. Con lo cual nos va a facilitar mucho la carga y el testeo, la ejecución de todos nuestros programas. Después de haber ensamblado el bootloader, se nos genera el programa PROG.LIST, que es el programa en código máquina, que contiene todas las instrucciones en código máquina de Simplex. Podemos ver que el fichero de texto tiene varias columnas. La primera es la que tenemos el código máquina en hexadecimal, y el resto son comentarios, en los que podemos ver en qué posición de memoria se almacena, y cuál es la instrucción equivalente en ensamblador. Pero estos son comentarios, esto no se graba en memoria, lo que se graba solo, son esta primera columna de palabras, esta se graba en la memoria RAM. Y una vez que ya tenemos generado eso, ya podemos sintetizar nuestro procesador, hacemos MakeSynth, se nos sintetiza, y se nos genera este fichero, simplez.bin, que es el bitstream, que contiene todo nuestro hardware y contiene nuestra memoria RAM, inicializada con el código máquina que hemos ensamblado en el programa PROG.LIST. Pues bien, ahora ya solo nos queda, os lo voy a poner aquí para que veáis, aquí tengo yo a mi simplez, y ahora ya lo vamos a cargar, vamos a configurar la FPGA, hacemos Make PROG, y ahora ya ese bitstream se nos graba en la memoria flash, y se nos configura, y aquí ya aparece un simplez. Y el bootloader lo primero que hace es que enciende estos LED para indicar que está activo. Puede ocurrir que no se os encienda, no pasa nada, porque esto depende de la señal de reset, así que si no se os encienden no pasa nada. Hacemos la primera prueba, y con el programa simplez boot, con el s boot, vamos a hacer un primer test, le pasamos el parámetro menos t1, y esto lo que nos hace es que nos descarga un programa de test, que simplemente hace que se pongan a hacer una rotación en los LEDs. Los LEDs, accedemos a ellos desde simplez, a través de un puerto, estos LEDs están mapeados en una dirección de simplez, de forma que siempre que en ensamblador escribamos en esa dirección de memoria, pues lo podemos visualizar en los LEDs. Bueno, pues vamos a hacer nuestro primer programa en simplez, no voy a entrar en detalles de la programación en ensamblador, solo quiero enseñaros un poco el aspecto que tiene. Vamos a hacer un programa que genere una secuencia en los LEDs. Como lo vamos a cargar a través del bootloader, lo primero que hacemos es que definimos, le decimos que nuestro programa va a empezar en la dirección 40 en hexadecimal, porque las direcciones anteriores se encuentra grabado en nuestro bootloader, y así que si metemos direcciones anteriores, pues lo machacamos. Así que lo cargamos a partir de la dirección 40. Aquí hemos definido una etiqueta LEDs, que es la que me indica cuál es la dirección donde se encuentran mapeados los LEDs, de manera que siempre que almacenemos un valor en esta dirección, en la 507, veremos sus 4 bits menos significativos por los LEDs. Y el programa principal es muy sencillo, aquí al final tenemos definidas dos variables, con los valores 9 y 6, que son los que van a determinar los dos valores de la secuencia que quiero sacar por los LEDs. Y el programa es muy sencillo, primero cargamos en el registro A el primer valor, y lo almacenamos en los LEDs, y luego hacemos una pausa de 200 milisegundos. Esta instrucción es nueva, en simplez FL, simplez normal no la tiene, y esta instrucción me permite realizar una pausa de 200 milisegundos. Y es que esa es la ventaja de poderte construir tu procesador, que le puedes meter las instrucciones que quieras. Luego a continuación repetimos la operación, pero mandando a los LEDs un valor distinto, y luego nos metemos en un bucle infinito, y repetimos constantemente esta operación. Bien, pues este programa, lo primero que hacemos es que lo ensamblamos, como hemos hecho antes, llevamos al simplez Assembler, que es un ensamblador que he hecho yo en Python, y están las fuentes disponibles, así que por si queréis ver cómo funciona, lo queréis modificar para añadirle instrucciones. El programa que os he enseñado es el boot02sec1, que es una secuencia por los LEDs, y le pongo el prefijo boot, para indicar que hay que cargarlo con el bootloader. Lo ensamblamos, Uy, pero, bueno, fijaos, aquí se me ha generado el programa proc.list, pero le voy a dar otro nombre, lo voy a llamar sec1.list, mejor, con el parámetro menos o. El sec1.list ocupa nueve palabras, y ahora ya lo cargamos en simplez, igual que hemos hecho antes, le ponemos el nombre, le damos, y se nos descarga, y aquí tenemos la siguiente secuencia. Tengo más programas de ejemplo que ya he ensamblado, y he generado sus ficheros en ensamblador. Otro sería el sec2, que es otra secuencia. Veis, ahora me hace otra secuencia distinta. Vamos a cargarle un contador binario. Uy, perdón. El count. Ahí está, veis, está contando en binario, luego vuelvo al comienzo. Pero también podemos cargarle programas que utilicen el teclado y la pantalla. Es que simplez tiene dos periféricos, teclado y pantalla, que en realidad están conectados al puerto serie. Y a través de este cable del USB serie, pues lo podemos visualizar aquí en nuestro ordenador, y podemos utilizar el teclado y la pantalla de nuestro portátil para comunicarnos con simplez. Pues vamos a cargarle un programa, el más sencillo, que es el echo.list, es un programa de echo, que hace que simplez todo lo que reciba por el teclado nos lo va a enviar a la pantalla. Pero para poderlo utilizar vamos a cargarlo en el modo interactivo. Para ello le ponemos el parámetro "-i", y se nos descarga el programa y automáticamente se nos puede en modo interactivo, que esto es una consola serie, de forma que todo lo que tecleamos en esta consola se lo enviamos a simplez, y todo lo que recibimos de simplez lo podemos ver aquí en la pantalla. Ahora, si yo escribo, hola, ¿cómo estás? Pues todo lo que escribo se envía a simplez, simplez lo recibe, el programa está hecho para que lo que reciba lo saca por los LED, para que podamos ver que está recibiendo información, y luego además nos lo devuelve para poderlo ver aquí en la pantalla. Si ahora, aquí podéis ver cómo yo voy tecleando, ahí tecleo, y todo eso que sale es lo que me está devolviendo simplez. Si ejecuto el programa, lo terminamos con control-d, si ejecuto ahora en modo interactivo, pero con otro programa que no usa el puerto serie, por ejemplo el contador que os he enseñado antes, pues esto se pone a contar, pero si yo ahora escribo aquí, pues no sale nada por la consola, porque el programa del contador no lee ni el teclado ni escribe nada en la pantalla de simplez, con lo cual no lo vemos en el modo interactivo. Pues bien, os he dejado más ejemplos, y si os gusta simplez y la arquitectura de los ordenadores, y diseñar vuestros propios procesadores, pues podéis aprender más cosas, os he dejado toda la información aquí en la wiki, hay más cosas, como por ejemplo, si ponéis make time, lo que se va a calcular, se sintetiza el procesador, y se va a calcular cuál es la frecuencia máxima en la que puede funcionar, que en este caso me han salido 54.62 MHz, esto está utilizando la herramienta nueva IceTime, que se ha creado Clifford, como parte del proyecto IceTorn, y podéis ver más cosillas, y podéis aprender cantidad de cosas. Yo os animo a que os metáis en este punto de las FPGAs, porque os permite aprender hardware, y comprender cómo funcionan todas las cosas por dentro. También os animo a que cogeáis simple, lo aprendáis, y le añadáis diferentes periféricos. Esto es todo desde Bihuana Academy, que el hardware libre os acompañe.